Miren gente, hoy si Hoy si la regamos gente Uy, que barbaridad Pobrecito, si llega a tirar Si A veras por nuestro rato, si ¿Vas? No Fue el teléfono, no estaba en la bolsa hoy Pensaba que me lo de Cuando lo estaba A veras o sea más tarde con usted ahora pero bueno aquí en los lados aquí me quedo ya más picado y aquí estamos aquí mira que gente mira allá por todo el camino allá ven la llave ah si para la casa mire gente uy que barbaridad o lo que no vaya a botar en la patarela da miedo da miedo pasar allá ahí sí lo peligroso el buchito mira es una creciente demasiado gigante gente la verdad mira el palo que lleva allá ay lo va a botar mira que barbaridad allá trae unos palos miren ve esto no será que pobrecito pobrecito la verdad no hombre ah la va a regalar pausa si que barbaridad que barbaridad si toco el puente allá mirada el chiplombes mira mira ahora el chiplombes ah mira ahora el chiplombes está arriba está arriba entonces ahí está ahí está ahí está el barco de corona eso ahí es ahí es más barato aquí está más firme aquí ahí hay que quedar arriba el sol que no está ahí 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 qué pasa no esta creciente lo ha de haber anoyado ahí aquí estamos miren terrible creciente ay ay uy no hombre yo lo que estoy entiendo es que no voy a dejar de pasarela más grande viene bueno gente aquí estamos miren viendo una tremenda creciente del río de San José en Naranjo es la creciente más grande no hay otra ahorita así es que para todos gracias por estar ahí en cada uno de nuestros videos esto es para que usted se deleite y pues decirles que nosotros pasamos la pasarela cuando estaba más pequeño pero demasiado grande mire aquí siguen las fuertes lluvias en estado hoy y como se ve ahí ve, pobrecitos palitos suerte ah? si porque miren si allí pasamos así fue bajando no te pare muy cerca se volaba y le pega nosotros quedamos de este lado así este? démosle después a la gente le gusta lo que yo le digo ajá por eso ajá denle dedito arriba y vámonos a seguir miren eso te lo merecemos de nadie miren esta bote que vamos a ser encerrados encerrados cabal cabal vamos a ir a hacer las otras tomas nunca, nunca había crecido así no nunca vamos a crecerse mucho vaya vamos a ir a hacer las otras tomas miren gente fuerte de borde del río miren fuerte de borde del río miren miren montaña miren 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 aquí vamos a seguir miren miren Bueno, aquí estamos en una casa que es recién construida Está sola, no la han terminado Y pues vamos a seguir por arriba Y pues entonces aquí, miren Vamos a seguir aquí Explorando, miren Y esto está pues Abnegado de agua, ya llovió recio Aquí también, miren Miren como está ahí ese Callejón Miren como se ve allá el río Miren allí como este Se lanzó el río Para acá Así que esto ha estado pero Tremendo, tremendo Creciente la verdad Nadie se lo esperaba Y este es el peligro de vivir Cerca de ríos Está peligrosísimo la verdad Bueno, aquí vamos a seguir Con nuestra grabación Así que acompáñenos a seguir viendo allá Cómo está este Ese Paso Del río Vamos a seguir haciendo otras tomas Por ahí Va, miren Dice de que acá Anteriormente Anteriormente aquí pasaba el río Antes, antes aquí pasaba el río Sí Que barbaridad No, es que Demasiado, miren Ajá Miren Miren Entonces aquí vamos a pasar Ah, miren Cómo se mete allá Ahorita la calle Como viene también No, pues Es que Hay 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 que Sí, hombre Cabal Fíjate a alguien Se le cayó Sí, está Vergo Llévatelo Ponételo Pero llevémoslo Ya lavado Ya lavado Va, miren Gente, aquí es la La rampla, miren La famosa rampla Aquí, ve Pero Hoy está Demasiado Buenas Tardes Hey, miren Qué bonita, ve Ahí está Ahí está el billete Bonita Bonita Ajá Pues sí Está bien bonita Para la niña Una Muy buena Llevatelo Y miren Pues La verdad Es que Nosotros veníamos A ver La creciente Y las No venían Con nosotros Así es que Pues sí Por eso Andamos Nosotros Acá Mire, ve Así que Vamos a seguir Por acá Explorando De esta Gigantesca Creciente Uy Mire, ve Dios mío Santo Jesús Ah, si hoy no se puede pasar Allí Disculpa por la movidita Mojidota Mira gente Qué barbaridad de agua La que ha caído Gente Allá Es el río Ay, miren Qué barbaridad No, demasiado Demasiado Grandísimo Vamos Vamos a seguir Vamos a seguir Verdad Vamos a darle Para arriba El brillito No, todo El brillito Sí, ustedes sí Va a dar frío Mejor movámoslo Así es mi gente Ahí estamos Vamos a seguir Grabando los acontecimientos Vamos a seguir Vamos a seguir